Música Ya tu corazón yo te voy mal Todos siempre se encuentran aquí No explicas la pared Solo quiero estar en tu pie Y si acaso no me llaman son Y que para los llamas de aquí No se mirarán el amor Es que vivimos sin tu amor Hoy lo siento que si es tan lejos Tu cambio tu querer No queda más de tiempo No, no queda más de tiempo Y si acaso no me llaman son Y que para los llamas de aquí No se mirarán el amor Es que vivimos sin tu amor No queda más de tiempo No queda más de tiempo No quedas muy mal